El frío ya se deja sentir por las mañanas y quienes se dedican a la fabricación de chamarras señalan que este año ha sido muy bueno. Tenemos ya pedidos por anticipado, fíjate que nosotros a partir del 15 de noviembre ya no tomamos ningún pedido porque prácticamente solamente a partir de esa fecha solamente tenemos solo entregas, entregas, entregas. Tengo gente que desde finales de julio ya me está pidiendo catálogo de chamarras de nuevo para este año, entonces a partir de julio empiezan a sondear qué modelo les interesa, qué telas hay. Las personas y empresas desde ahora comienzan a buscar los artículos, modelos y telas que más convenga para resistir al frío. Una tela resistente para el frío va más en función al forro, o sea el exterior puede ser una tela delgada, pero si le metes un forro caliente como un... hay diferentes, puede ser una felpa que nosotros ocupamos bastante para forro, puede ser un antipidding, son telas que te funcionan muy bien para este tipo de temporadas. Cada parte de la elaboración es importante para que el resultado sea el deseado. Mi función es aquí encargarme del bordado, hacemos todos los ponchados del bordado, nombres, los logos de las empresas que se vayan a fabricar y trabajando en equipo, ese es el secreto se puede decir. Con imágenes de Giovanni Palma, Janely Rivera, Fuerza Informativa Azteca.